Muy feliz, vino un momento en mi vida que yo creo que de alguna manera me ha impactado. Es verdad, no trabajamos para, lo digo, ya lo he dicho varias veces, pero lo digo de corazón, no trabajamos para reconocimiento. Incluso ya esa brigada de instructores, o esa no, la brigada de instructores de arte, ya casi cumpliendo 20 años, un programa bello en el cual trabajamos. Yo de ahí vine para la Dirección de Cultura y nunca yo, se me había, habían reconocido la labor que hice, porque yo creo que lo que hice allí era lo que me correspondía hacer, no hice otra cosa. Incluso me quedé hasta con deudas. Cuando miro el programa, percibo que me quedé con deudas en lo profesional, para con esos jóvenes tan maravillosos. Yo, por tanto, nunca me senté a esperar nada, nada. Yo no, no, solo el cariño de esos muchachos, que siempre los tuve, incluso hasta de su familia, incluso hasta de los hijos que ya tienen, porque muchos tienen hijos. Y eso es lo que me ha tocado, pero no lo esperaba. Pero estoy feliz. Bueno, comencé en la enseñanza, comencé en la formación. Yo fui profe fundador, como se le suele llamar. Yo comencé como subdirector general de ese programa, 15 en Fuego. Y luego, en el 2005, fue que yo comencé a dirigir la escuela como director. Estuve ahí hasta el 2010. Es decir, desde el 2000 hasta el 2010. Desde la Dirección Provincial de Cultura, hay un subdirector allí, la estructura provincial, que atendía o que atiende la enseñanza artística. Lo que pasa es que siempre, primero con Peña, después con Chaviano, hemos mantenido buenas relaciones de trabajo. Y yo seguí, desde mi posición de subdirector técnico artístico, también continué humildemente colaborando con la brigada de instructores. Ellos me invitaban a sus eventos y siempre se acercaron a oír mis criterios. Tanto Peña como Chaviano compartían opiniones conmigo. Yo, a partir de mi experiencia que tuve en el programa, seguía ayudándolos a ellos, ayudando a los instructores. Y así, Adriana, ellos no me han sido nunca ajeno. Ningún proceso que ha habido con la brigada de instructores de arte de José Martín me han sido ajeno. Y yo los he seguido acompañando en todo lo que ellos me han pedido. Y eso no los reniego ni los renegaré nunca. Ahora, de este espacio donde estoy, también ellos saben que pueden seguir contando conmigo. Y ahora, con más razón, ahora ya soy de Cuba.